Hola a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para mi canal Y bueno, aquí os traigo una partida de baja confirmada en el mapa de Hardhat Jugando con la ACR con punto de mira rojo Y bueno, es una partida bastante buena la verdad No me acuerdo muy bien del resultado Pero bueno, aquí veis que ya me empiezan a matando Y digo, bueno, bueno, esto no puede ser Así que vamos a poner las pilas Y bueno, la partida, como ya he dicho, no me acuerdo del resultado Sé que es un buen resultado porque por eso la guardo en el modo cine Una partida que me saco todas las rachas, así, muy entretenida, que mato bastante Y nada chavales, deciros que bueno, ya tengo capturada como muchos sabréis Ya he hecho mi primer vídeo, pero ese vídeo lo hice con música No le metí audio ni nada Pero bueno, algo es algo para ir empezando Y bueno, aunque no sea HD la capturadora se ve bastante bien Como me habéis dicho algunos ya Así que como ya digo La calidad de mis vídeos va a ser mucho más buena O eso lo espero, más que nada Porque bueno, después de estar Cinco meses que creo que llevo ya en YouTube Empecé con la cámara esa Y luego conseguí hacer Hacer algún vídeo mío que me grababa la gente con cámara Con capturadora, perdón Y bueno, poco a poco hemos intentado Hemos intentado Seguir en YouTube lo mejor posible Y aquí me tenéis ya por fin con capturadora Que ya tenía ganas Y eso, que la calidad de mis vídeos ahora va a ser mucho, 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 mucho Más mejor, más buena Y nada La partida baja confirmada en el mapa de Hardhat Jugando con rachas de ayuda, no sé por qué No sé por qué tendré estas rachas De esto que le das sin querer y te equivocas Bueno, aquí me quedo un poco Camperete Esperando a que vengan A ese A ese Tres Triple baja y rica rica Sigo ahí esperándoles Van a Yo lo que hago en baja confirmada, más que nada Es esperar Esperarles, más que nada Para que vean si van a coger la chapa No la van a coger Les esperas un poquito Y ya Te los haces Pues si denegan las chapas Dicen, bueno, este de aquí hay uno Aquí hay uno Así que vamos a por él Y bueno, es un No sé el resultado Lo siento No sé el resultado Pero bueno Es una buena partida Bueno, ahí haciéndole un Dropshot Muy bueno, la verdad Que ayuda bastante los Dropshots Que para quien no lo sepa es Es ir corriendo Ves a un enemigo Saltas y Saltas y te tumbas Que se usa bastante en el Competitive Y bueno, ahí un poquito Guarrete Lo siento Con los Kikos Me hago ahí una doble baja Lo siento Para que no le guste Pero No volveré a A jugar Me voy a quedar con Kikos Me voy a quedar sin balas No podía hacer otra cosa Y bueno, aquí me pegan una cegada Muy épica Me ciegan Y con la AK Que va bastante bien Me cargo a otros dos Aquí tiramos el Bombardero Sigiloso El UAV El UAV avanzado Vamos, estamos Que lo tiramos Pero bueno Tengo que decir Que estas rachas Yo no las suelo llevar Ya que Son un poco para mancos Pero bueno Aquí me las puse En esta partida Y bueno La partida ya Va 37-12 Queda poquito Y bueno Hay un poquito Tumbadete En el túnel Este Como se llame Me tiran una piña Y casi me la como Bueno Me dengan la chapa Y digo bueno Aquí abajo Debe de haber otros dos Así que vamos a ver Si les podemos hacer Un poquito de push Un poquito de daño Y nada La partida sigue Y bueno También chavales Deciros que Que ya estoy a punto De los 273 Suscriptores 200 No 300 suscriptores Perdón Que bueno Le he pedido hacer Un dual a Cruz Dorada Que bueno Es un Es un grado youtuber Y quien no lo Quien no lo conozca Que se pase por su canal Aunque no creo que le Le Aunque no creo que Le haga mucha falta Porque le conoce Todo el mundo O casi todo el mundo Y bueno A ver si me acepta Lo del dual Con Cruz Ya que empecé En Youtube Con él O sea Gracias a él Porque Empecé con la cámara Y dijo Ah bueno Pues sigue subiendo vídeos Tío Que yo te apoyo aquí Se pasaba por mis vídeos Antes Cuando tenía menos Suscriptores Claro está Ahora Ahora ya El cabrón No me da likes Ni retuits Así que bueno Intentaré hacer el Hacer el dual con él Bueno Ahí este le mato Pipeando un poquito Con la USP Del 45 táctica Que me la puse Que me la puse Creo que por el Por el nuevo modo De juego este De una La recámara La subí de nivel Y dije bueno Vamos a ponerla un poquito Para ver si la podemos subir De nivel A ver que tal va Y tal Y bueno Ahí veis que mato a uno Con la USP Y bueno Ahí el Luego avanzado este Como el Blackbeard Del Blackheart Ayuda bastante Ayuda bastante La verdad Porque Ves en todo momento Donde vienen Por donde están Y bueno Aquí Me los quitan A esos tres que hay ahí Me tumbo un poquito ahí Porque venían por ahí Aquí estoy un poquito cegado Y bueno Decirme también En los comentarios Aunque es una tontería Si os molestan Que cuando me inviten Se ve ahí En la pantalla de arriba Espero que no Pero bueno Para Para que Para que yo lo sepa Más que nada Por si no os gusta Que quien me invita Y tal Es una tontería Pero bueno Por si a quien le molesta Que me lo diga Y bueno La partida continúa 59-24 Ahí tienen el drone De ataque este Y me tumbo aquí Para que no me mate Me quedo aquí Un poquito campero Si, si, si Me quedo campero Para que no me mate El drone este Que creo que ni me ve Ahí le troleo un poco Me tenía que haber Me tenía que haber puesto Detrás suya Y bueno Aquí me cojo Estas tres chapas Para subir un poquito Rápido el nivel Y ya me matan Bueno La partida no me acuerdo Como era La tenía en el modo cine Y digo bueno Si la tengo en el modo cine Será una partida entretenida Que mato bastante Y me saco bastante de rachas Y así es Este se queda ahí quieto Y le mato Bueno Hay mucho paquete Por aquí Por Por Model Warfare 3 Y no digo que yo sea muy bueno Yo soy normalillo Y bueno Ahí Disparando al SMI Pero bueno chavales Esto se ha acabado La partida se ha acabado Espero os haya gustado Y aquí vemos el resultado Bueno Aquí le vemos la killcam Una killcam muy Una doble baja Muy guapa De Gon Así que nada 32-8 Sabía que iba a ser una buena Partida De matar bastante Así que nada Espero que os haya gustado Votad like, favoritos Y hasta la próxima